De Lunes a Domingo De Lunes a Domingo Torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser tu hero No importa lo que sepas que te quiero